Clasificación A. Apto para todo público. Clasificación A. Apto para todo público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás en casa viendo este canal. Lo genial de Aprendo en Casa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos en la escuela. Una vez que te hayas lavado muy bien las manos, ve por tu cuaderno, hojas de papel, lápices y colores para empezar a trabajar con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre la construcción de formas divertidas utilizando figuras geométricas. Por eso hemos seleccionado un video muy interesante para ti. Pídele a un adulto, papá o mamá o quien esté contigo para que te acompañen a verlo. ¿Qué tal andas en lectura y en escritura? Si todavía no sabes leer o escribir, él o ella te pueden ayudar a escribir tus ideas. Prepárate, porque al final te haremos unas preguntas sobre el video que vamos a ver. Por más aventuras, vamos a jugar y a pensar. Por más aventuras, historias de juegos que no tienen fin. ¡Hero más aventuras! ¡Hero más aventuras! ¡Por más aventuras! ¡Historias! ¡Juegos! ¡Por más aventuras! Lindo, pero ya no me queda. Una lástima. Esta... también me queda chica. ¡Ay! ¡Uy, Mika, perdón! No te escuché entrar. ¿Qué estás haciendo? Estoy separando la ropa que ya no uso. ¡Me encanta! ¿Te gusta? Te la regalo. ¿En serio? Sí, agarra lo que quieras. ¡Ay, me gusta todo! ¿Y esto qué es? Ah, se llama Tangram. Es un rompecabezas chino. ¡Guau! Con estas piezas se pueden hacer un montón de figuras. ¡Qué lindo! Ojo que si lo desarmás, es un lío volver a armarlo. ¿Me lo puedo llevar para jugar con Diego? ¡Sí, claro! ¡Ay, gracias Paloma! ¡Chao! Esto no puede seguir así. Ese gato es muy, muy, muy peligroso. ¡Napoleón! ¡Peligroso! ¡Sí, muy peligroso! Mica, ¿qué tenés ahí? Ropa que me dio Paloma. ¡Ah! Y también me dio algo para jugar. ¡Hola! ¡Ay, qué susto! ¿Qué haces ahí metido? Eso mismo, me pregunto yo. ¿Buscabas esto? ¡Sí, gracias Alterio! A ver... Tangram, rompecabezas chino. Es un cuadrado armado con triángulos de colores. Fíjate bien. Algunas piezas no son triángulos. Esta tiene cuatro puntas. Esta también... Es verdad. Triángulos hay cinco. Son estos que tienen tres puntas. ¿Cómo se jugará? A ver... ¡Ay, no! Paloma me dijo que es un lío volver a armarlo. No, no puede ser tan difícil. Son solo siete piezas. A ver... Acá dice... Con estas siete piezas... Podés armar más de novecientas figuras distintas. Te desafiamos a armarlas... Sin superponer ninguna pieza. ¡Novecientas figuras distintas! ¡Es un montón! Sí... Y algunas parecen difíciles. ¿Cuál es la primera? A ver... Dice... Armar un cuadrado... Con dos triángulos. Hay que usar dos triángulos iguales... Porque el cuadrado tiene los cuatro lados iguales. ¡Perfecto! ¡Qué bien, Alterio! Sí... Pero mirá estas otras figuras. ¡Uy! ¿Cómo se hará este conejo? ¡Ay, no sé! Y este es un paralelogramo. ¿Podemos armar este alterio? Puede ser... Pero para eso tenemos que pensar... ¡Y usar la imaginación! ¡Guau! Acá está el conejo. ¡Y acá están las siete piezas! ¡Uy! Pero ¿cómo van? ¡Uy! ¡Chicos! ¡Vengan! Sector de entrenamiento. ¡Acá podemos practicar! Hay que armar este triángulo... Con estos dos triángulos. ¡Bien, Mika! ¡Y este va acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Es el paralelogramo! Y se arma con un cuadrado... Y dos triángulos. ¡Y con este se completa! ¡Guau! ¡Corramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que tener cuidado! ¡Estas figuras son más peligrosas que Napoleón! ¿Y esta forma qué es? ¡Es un rectángulo armado con todas las piezas! ¡Un triángulo! ¡Otro triángulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Triángulo! 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 ¡Ja, ja! ¡Otro triángulo más! ¡Un cuadrado! ¡Cuidado que pongo la última! ¡Listos! ¡Esperen! ¡Tengo una teoría! ¡Creo que si no corremos, las figuras no nos van a perseguir! ¡Corramos! ¡Yo no sé para qué hablo! ¡Esperen que lo sigo! ¡Auxilio! ¡Uy! ¡Guau! ¡Mica! ¡Mirá dónde estamos! ¡Es el conejo! ¡A ver si ahora lo podemos armar! ¡Ah! ¡Esta acá! ¡Sí! ¡Y este acá! ¡Sí! ¡Y este acá! ¡Sí! ¡Y este acá! ¡Y listo! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Te está invitando a subir! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Alterio estás bien? Perp... ¡Ay! ¡Qué lindo gatito! ¡Gatito! ¡Es gigante! ¡Es gigante! Y acordar a Napoleón. ¿No estarás pensando en armarlo? ¿No? Sí, claro. ¿Por qué no? Mejor armemos otra figura. Ya termino. El triángulo. Y listo. ¡Ay, qué simpático! Dale, Alterio, saludalo. ¡Hola, gatito! ¡Mirá! ¡Quieres ser tu amigo! ¡Miau! Sí, ya veo. ¡Sú, sú! ¡Ay, ay! ¡Auxilio! ¡Ay, qué lindos cómo juegan! ¡Ay, qué suerte! ¡Siguió de largo! Un samurái, justo lo que necesitaba para que me defienda. Dale, yo te ayudo. ¡Tenemos que armarlo rápido, antes de que... ¡Miau! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡Miau! ¡Ay! ¡No podrás con nosotros, gato malvado! ¡A pelear, samurái! ¡Y... ¡Y... ¡Miau! ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡Nada de peleas! ¡Vos, te vas para allá! ¡Y vos, para allá! ¡Así me gusta! ¡Uf! Estuvo buenísimo el paseo en conejo. ¿Qué pasa? Mika armó un gato. ¡Un gato enorme y salvaje! Y después armamos un samurái. Yo armé el samurái. ¡Sí! ¡Y... ¡Y entonces! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y... ¡Sí! ¡Guau! ¿Armaron un samurái? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y después, Alterio quería que peleara con el gato porque le tenía miedo. ¿Yo? ¿Miedo? ¿Nada que ver? Sí, claro, me imagino. ¡Uh! Y guardar todo en la caja también va a ser un desafío. Estos triángulos van acá. Y el cuadrado... Acá. Este encaja acá. Y este va acá. Otro triángulo. Y este, acá. ¡Listo! ¡Sí, lo logramos! ¡Miau! ¿Escucharon? No, ¿qué? El gaga, gaga, el gaga. El gaga, gaga, ¿qué es eso? ¡El gato gigante! ¡Ay! Tranquilo, es Napoleón. ¿Napoleón? No. ¿Qué hago? ¡Ya sé! Bueno, ya lo habíamos ordenado. ¿Cómo era que se armaba? ¡Rápido, rápido! ¿Qué haces, Salterio? Armo el samurái. Así me defiende. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Más aventuras! Ahora platica en familia sobre el video ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? ¿Puedes anotar tres cosas que aprendiste con este video? Busca un tangram o elabora uno con papel ¡A jugar! Usa tu imaginación Arma con tu tangram algunas figuras Y muéstraselas a quien te acompaña ¿Qué nombres de figuras con cuatro lados o esquinas conoces? ¡Anótalos! Si tienes tus libros de texto en casa Busca en el de matemáticas de segundo grado en la página 50 Léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si no entiendes algo o aún no lees También puedes explorar en algún libro de tu casa o en internet Si no cuentas con estos materiales no te preocupes Platica con tu familia sobre lo que aprendiste en este video Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más Responde a las preguntas a través de un pequeño escrito de dibujo Y guarda todos tus trabajos en una carpeta de experiencias Que después se la podrás entregar en cuanto te sea posible a tu maestra o maestro Esto fue Construyendo con figuras Esperemos que les haya gustado Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas Llame a Educatel 55 3601 7599 y 800 288 6688 También puedes encontrar los libros de texto en la página Ahora es tiempo de activarnos Hola Hola En esta pausa activa veremos la canción del Boogie Boogie Primeramente nos vamos a aprender la letra de la canción Es muy sencillo Tú vas a repetir después de mí El Boogie Boogie El Boogie Boogie El Boogie Boogie El Boogie Boogie Y vamos a utilizar diferentes segmentos corporales En este caso vamos a utilizar la mano Con la mano adentro Con la mano adentro Con la mano afuera Con la mano afuera Sacudes tu mano Sacudes tu mano Dale vuelta Dale vuelta Con el chip y chip y chip de la media vuelta Con el chip y chip y chip de la media vuelta Esa Esa es la canción Ahora La misma canción La vamos a ejecutar con diferentes partes de nuestro cuerpo Tú vas a repetir después de mí El boogie boogie El boogie boogie El boogie boogie El boogie boogie Con la cabeza adentro Con la cabeza adentro Con la cabeza afuera Con la cabeza afuera Le damos la vuelta Le damos la vuelta Sacúdela Sacúdela Con el chip y chip y chip De la media vuelta Con el chip y chip y chip De la media vuelta Vamos a utilizar La pierna Con la pierna adentro Con la pierna adentro Con la pierna afuera Con la pierna afuera Le damos la vuelta, sacúdela, con el chip y chip y chip, de la media vuelta, media vuelta. Esta misma canción podemos utilizar diferentes partes de nuestro cuerpo, como con los ojos afuera, la lengua, la panza y así diferentes partes de nuestro cuerpo. Terminando la canción, utilizaremos esta frase. Ahora vamos a platicar del movimiento y la deformación en los objetos, por eso hemos seleccionado unos videos muy interesantes para ti. Pide a un adulto, papá o mamá, o quien esté contigo, para que te acompañe a verlo. ¿Qué tal andas en la lectura? ¿Y en la escritura? Si todavía no sabes leer y escribir, él o ella te ayudarán a escribir tus ideas. Ponte muy lista o listo, porque al final te haremos unas preguntas sobre el video que vamos a ver. ¡Hola niños! El tema de hoy es, ¿cuáles son los efectos de la fuerza en los objetos? ¿Cómo es que podemos modificar la forma de algunos cuerpos? Todos los días aplicas una fuerza al realizar distintas actividades. Por ejemplo, lanzar una pelota, empujar una caja o aplastar una esponja. ¿Qué ocurre cuando aplico una fuerza? Observa, reconoce y analiza. Toma una liga con tus dedos por ambos extremos y jálala. Estírala cada vez más fuerte, pero ten cuidado de no romperla. ¿Qué le sucede a la liga? Se estira, ¿verdad? Pero al momento de dejarla de jalar, vuelve a su estado original. Ya que la liga es un cuerpo elástico y tiene la capacidad de regresar a su forma original una vez que dejen de aplicarle fuerza. Ahora, trata de conseguir una pelota de esponja y presiona con tus manos la pelota. Y observa, ¿qué le ocurre a la pelota? Hay una parte de ella que se hunde, ¿verdad? Esto es, por la fuerza que ejerces con tu mano. Ahora suéltala. Ha vuelto a su estado original, ¿verdad? Esto pasa, ya que la esponja, al igual que la liga, es un cuerpo sólido elástico. Ahora, llena una cubeta hasta tres cuartas partes de agua e introduce un globo inflado. ¿Qué sientes al sumergir el globo? Una vez que está en el fondo, ¿qué sucede al soltarlo? Ahora, toma un trozo de plastilina o masa para tortillas. Presionalo con un dedo y luego deja de presionar. ¿Qué le sucedió a la masa o a la plastilina? No volvió a su estado original, ¿verdad? Esto se debe a que la plastilina o la masa para tortillas son cuerpos plásticos. Es decir, si se deforman por la acción de una fuerza, no recuperan su forma inicial, al dejar de actuar dicha fuerza. Al aplicar una fuerza a un cuerpo, este puede deformarse, es decir, cambiar su forma. Sucedió cuando jalaste la liga, presionaste la pelota de esponja o la plastilina. En la experiencia del globo, al sumergirlo, sentíais la resistencia del agua. Para llevarlo hasta el fondo, tuviste que aplicar mayor fuerza para hacerlo. Y al soltarlo, regreso de inmediato a la superficie. Manos a la obra Aplicas fuerza en todas las actividades que realizas. Cuando tratas de exprimir dos limones con tus manos, ¿verdad que algunas veces es muy difícil? Existen herramientas que nos facilitan el trabajo, haciendo que apliquemos menos fuerza al realizarlo. En ocasiones, son tan simples como un martillo o un exprimidor. ¿Qué pasa cuando en lugar de utilizar tus manos, utilizas un exprimidor? Es mucho más fácil, ¿verdad? Esa es la función de las herramientas, facilitarnos el trabajo cuando aplicamos una fuerza. Cuando tú ayudas, te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. Esto ha sido todo, niños. Nos vemos. Ahora vamos a ver el video Fuerza Concepto. Fuerza. Interacción de objetos y sus efectos. ¿Sabías que todos los días aplicamos una fuerza al realizar distintas actividades? Y al aplicarlas en los objetos, estos pueden deformarse o crear movimiento. Hoy, aprenderemos los efectos producidos cuando aplicamos una fuerza. Las fuerzas son formas en que los objetos interactúan. Entre los efectos de las fuerzas, un objeto podrá... Moverse. Detenerse. O deformarse. Quiere decir que si aplicamos fuerza a un objeto que estaba en reposo, este se moverá. Un efecto de fuerza y movimiento. Se aplicamos fuerza a un objeto que estaba en movimiento, este se detendrá. Si aplicamos fuerza a un objeto que tenía forma, este se deformará. Como te pudiste dar cuenta, la fuerza es toda acción capaz de mover, detener o cambiar la forma de un objeto, modificando el estado en el que se encontraba antes. Ayuda a quien lo necesite. Y cuando ayudas, tú te sientes bien. Además, haces que a las personas a las que ayudes se sientan bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. Ahora platica en familia sobre el video. ¿Qué te parecieron los videos? ¿Te gustaron? ¿Qué cosas ya sabías? ¿Qué les pasa a los objetos cuando aplicas una fuerza? Dibújalo. ¿Qué idea te quedó de lo que es una fuerza? Si tienes tus libros de texto en casa, busque en el de Conocimiento del Medio, de primer grado en las páginas 142 a 149. Léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no entiendes o aún no lees. También puedes explorar en algún libro de tu casa o en internet. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste con estos videos. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo y guarda tus trabajos en una carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible, se la entregues a tu maestra o maestro. Esto fue Cambios en los Objetos. Esperamos que les haya gustado. ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llame a Educatel 55 3601 7599 y 800 288 6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página www.http-librosde-texto.c.gov.mx Perfecto! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Premios! Gracias por ver el video.